Dice, tú puedes seguirlo, puedes amarlo y abandonar en él tu vida Es tu momento, te estás llamando, puedes dejarlo todo por él Esta es una canción de un gran amigo de Santa Fe, mi hermano querido, Ariel Láser Bueno, nos prestó muy amablemente esta canción para que la podamos hacer y compartirla con ustedes Vamos a ver qué sale, ¿sí? Esto dice así Como es cualquier otra historia de amor Tu cuerpo encendiéndose de a poco Te basta solo con cerrar los ojos Para sentir que está en tu corazón Buscas una respuesta en tu interior Porque todos te dicen que estás loco Y tal vez te responde, síguelo A Jesús, tu Señor Tú puedes seguirlo, puedes amarlo Y abandonar en él tu vida Es tu momento, te estás llamando Puedes dejar Todo por él ¡Un aplauso! Quizás tú digas nada tengo yo Pero tienes todo lo que te ha dado Tus manos, tus oídos y tu voz Para ser instrumento de su amor Los hombres necesitan Los hombres necesitan de tu sí De tu fidelidad a su palabra De que te hagas pequeño y Cristo así Crezca en ti Crezca en mí Tú puedes seguirlo, puedes amarlo Y abandonar en él tu vida Es tu momento, te estás llamando Puedes dejar Puedes seguirlo, puedes amarlo Y abandonar en él tu vida Es tu momento, te estás llamando Puedes dejarlo todo por él Puedes seguirlo, puedes seguirlo Puedes seguirlo, puedes amarlo Y abandonar en él tu vida Es tu momento, te estás llamando Puedes dejarlo todo por él Ella está aquí Con seguridad, ella está aquí Con nosotros Abrazándonos, cubriéndonos con su manto de amor Cambiando nuestro agua en vino a diario No podía faltar un canto A María, la mamá del cielo María en el camino del Evangelio Nos enseña que la gracia no se discute Se la recibe, se la abraza con el alma Y se realiza en ella la propia vida Un canto de la madre del cielo Se llama, danos la fuerza Bueno, madre de Dios, danos la fuerza Para que nos ayude Día a día, nos acompaña a llegar a Jesús ¡Vamos! ¡Nos acompaña con la palma! ¡Dice así! ¡Vamos! ¡Nos acompaña con la palma! ¡Dice así! ¡Vamos! ¡Aplausos! De ella es María Madre de Dios, da nuestra fuerza Para llegar hasta Él Madre de Dios, da nuestra fuerza Para llegar a Jesús Su mano me conduce por la senda de bien Su espíritu me guía para obrar con amor Madre de Dios, da nuestra fuerza Para llegar hasta Él Madre de Dios, da nuestra fuerza Para llegar a Jesús Para llegar a Jesús Para llegar a Jesús Madre de Dios, da nuestra fuerza Yahaha Madre de Dios, diatera a su